Muchas gracias maestra Mónica Mouti y doctor Alejandro Chávez por la invitación, por formar parte de esta iniciativa, de este evento, por seguir posicionando este tema también en la agenda. Y bueno, es grato identificar que instituciones de alto renombre como Anfemi y Dianui perpetúen esta atención al tema de lactancia en espacios laborales. Gracias por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, justamente digamos que esta introducción que pretendo hacer y que pretendo tocar estos puntos esenciales de por qué es importante mantener este tema en la agenda, pues digamos que parten del hecho de que ya sabemos que la lactancia pues tiene varios beneficios. Para nosotros ya no es ajeno, ¿no? Ni como academia ni como sociedad que trae beneficios para la madre y beneficios para el bebé. Sin embargo, todavía sigue habiendo, pues digamos que un puente muy débil para poder lograr los objetivos de las recomendaciones que establece la OMS y poder lograr obtener todas estas ventajas potenciales, pues sí, en el binomio madre-hijo, pero también en la familia, en la sociedad. Sabemos que la lactancia por se podría impactar, pues en el desarrollo económico de los países, ¿no? Entonces, pues digamos que es importantísimo impulsar este tema en la agenda pública, en la agenda pública de todos los actores involucrados, ¿no? O sea, tiene que ser pues la sociedad, el gobierno, las ONG, las universidades, que incluso desde la formación de profesionales de la salud, pues tendrían que estar incorporando estos temas en los currículums, ¿no? De, digamos que de las asignaturas y de las licenciaturas en salud. Entonces, es un tema que nos debe importar a todos, ¿no? Para poder promover y poder proteger y apoyar la lactancia, pues es importante que, pues digamos, que se esté hablando constantemente de ella, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, todas las conocemos, ¿no? Que se debe amamantar exclusivamente a los bebés desde el nacimiento a los seis meses de edad y que, bueno, se deben continuar amamantando al bebé con frecuencia y a libre demanda hasta los dos años de edad o más. Entonces, ¿y por qué, digamos, que se deriva esta recomendación? Pues porque se ha visto que la promoción de lactancia materna es una intervención costo efectiva y una de las alternativas más promisorias para compartir la mala nutrición, no solamente a lo largo de la vida, incluso a través de generaciones. Sabemos que el estado de nutrición de una persona, sobre todo en los primeros años de la vida, pues finalmente incide, ¿no? En que pueda tener enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo, ¿no? Pero también que eso perdura a través de generaciones y por ende a través de comunidades y naciones. Entonces, de alguna forma estamos heredando, pues, ese estado nutricional de generaciones previas. Y, bueno, tan solo para poner en contexto del alcance que podría tener el mejorar, pues, estas prácticas, la lactancia materna exclusiva ahorraría hasta 302 mil millones al año en todo el mundo a través del aumento del coeficiente intelectual en la población, ¿no? Y de ello, bueno, se desencadena el que podamos, como población, crecer, sí, económicamente, pero, bueno, también en términos de capital humano. Y, bueno, aunque sabemos, bueno, los beneficios, sabemos el impacto tan positivo que puede tener, aún así, pues, bueno, sigue siendo baja, ¿no? Esta prevalencia de lactancia materna exclusiva. Si bien los esfuerzos, pues, han sido buenos, ¿no? O sea, y han tenido, han rendido frutos, porque si podemos ver esta gráfica, ¿no? O sea, hemos pasado de una prevalencia de lactancia materna del 14.4% a 28.6% en 2012. Y ahora en 2021, pues, incrementa 35.9%, pues, aún así, ¿no? Solamente 3 de cada 10 niños se están amamantando exclusivamente. Es decir, en 7 de ellos, algunas condicionantes están presentes que no es posible, pues, acceder a todos estos beneficios. Y, bueno, también sigue siendo diferencial, ¿no?, entre el ámbito urbano y rural. Entonces, definitivamente tenemos que focalizar estos esfuerzos, pues, para poder incrementar el acceso, pues, a todos estos beneficios. Ahora, en Latinoamérica, pues, digamos que las prevalencias no son tan diferentes. Si lo vemos en un nivel más macro, solamente el 38% de los niños son amamantados exclusivamente y el 32% continúan con la lactancia durante los primeros dos años de vida. Y, pues, digamos que una condicionante importante, dado que las mujeres constituyen una alta proporción de la fuerza laboral, pues, es justamente que tanto el trabajo está facilitando, apoyando y protegiendo la lactancia materna, ¿no? Es un determinante súper importante para que realmente no se abandone la lactancia y se pueda continuar, pues, amamantando exclusivamente a las y las niños. Actualmente, 43 de cada 100 mujeres en México, ¿sí?, en edad reproductiva, son económicamente activas y hemos visto que, bueno, esta tasa de participación económica en México, pues, ha incrementado considerablemente. Ajá, entonces, es muy importante, pues, poner atención a eso. Y, por ende, por estas cifras y por esta realidad que vivimos hoy en día, pues, es necesario facilitar el vínculo entre el trabajo y la fecundidad. Es decir, debemos llegar al punto en el que las mujeres no tengan que elegir entre trabajar, ¿no? O sea, digamos que viéndonos como desde una perspectiva muy polarizada, entre trabajar o ser madres, ¿no? Y, bueno, si al final encuentran una vía para conjuntar ambos, ambos, este, caminos, pues, entonces debe ser la vía más fácil, ¿no? No una vía en la que existan múltiples obstáculos para poder, pues, seguir amamantando a su bebé. Entonces, a pesar de que suena como algo lógico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las licencias de maternidad son muy, muy cortas. El 72% de los países latinoamericanos tienen menos de 14 semanas de licencia por maternidad. Y se ha visto, por ejemplo, en México que las mujeres que trabajan, en comparación a las que están desempleadas, pues, tienen 20% menos de probabilidades de amamantar alguna vez, 10% menos de probabilidad de tener un inicio temprano de la lactancia materna y 20% menos probabilidades de lactancia materna exclusiva. Entonces, bueno, necesitamos voltear a ver, pues, digamos que esta situación, ¿no? Necesitamos identificar en los trabajos qué está pasando, que de alguna forma no se está facilitando este vínculo para que realmente no se abandone la lactancia materna y esta, bueno, pueda brindar los beneficios. Entonces, bueno, básicamente es un tema de equidad y justicia social. Es un tema que nos concierne a todos, no solamente a las madres o a los empleadores. Realmente se ha visto que si la lactancia es protegida, promovida y soportada, bueno, las mujeres tienen 2.5 veces más probabilidades de amamantar. Sí, entonces tenemos que mirar a ver esto. Estos foros son súper enriquecedores en el sentido de que justamente, digamos que convergen múltiples puntos de vista y, pues, bueno, es necesario, ¿no? Es necesario encontrar, pues, digamos que las acciones más realistas de seguir y que tengan un mayor impacto. Y, bueno, sin duda alguna, los empleadores deben contribuir a facilitar el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada. Esto, ¿por qué? Porque cada niño y niña debería estar recibiendo lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida y que, bueno, también tenga la posibilidad de continuarla. Entonces, bueno, ¿cuál sería el reto, el mayor reto que sin duda alguna se va a discutir en este foro? Bueno, que las acciones en los espacios laborales favorezca el talento humano productivo y motivado, ¿sí? Este, bueno, se potencia ampliamente si, pues, las mujeres se sienten bien comprometidas y apoyadas, ¿no? También por sus trabajos o su entorno laboral. Este, el que, bueno, también como reto debemos lograr una niñez bien alimentada y sana y, pues, también a la par, ¿no? Lograr estos objetivos que tienen todas las empresas, ser una empresa responsable y comprometida. Y esto, bueno, también va muy de la mano con el apoyo que se puede dar a, pues, cada uno de los empleados, ¿no? Y específicamente las mujeres que amamantan, ¿qué necesitan? Pues, necesitan facilidad para el amamantamiento o extracción de leche durante la jornada laboral, horarios flexibles, que se posibilite el acceso a guardería cerca o en el lugar de trabajo, algún trabajo de tiempo parcial o ahora en modalidad híbrina, ¿no? También podría ser o trabajar desde domicilio. Entonces, bueno, son algunas de las acciones que podrían estar contribuyendo. Y, bueno, este simposio justamente pretende eso, ¿no? Abordar desde diversas perspectivas cómo está la situación, es decir, hacer un análisis de esta situación, qué determinantes están contribuyendo, porque es importante, pues, dar a notar el rol de la mujer en el espacio laboral, ¿no? Qué cultura de lactancia materna debe existir y debe promoverse en el ámbito laboral. Y, bueno, también va a haber un panel de casos exitosos de las universidades de Anfén en las que se ha apoyado la lactancia materna con diversas acciones. Y para finalizar, bueno, con recomendaciones para promover, proteger y apoyar la lactancia en el ámbito laboral. Entonces, bueno, será muy interesante cada uno de los temas que se aborden con las expertas y mis colegas que están participando. Y, bueno, por mi parte sería todo. Nuevamente felicidades y gracias a todos por seguir esta transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!